Nos encontramos con Amalia Huerta y Pedro Peláez de la empresa Avenida. Estamos en los talleres de formación de Santander y vamos a preguntarle un poco... Hola, ¿qué tal? Amalia, Pedro. ¿Cuál es la sensación que os ha dado este taller por lo que estáis viviendo de momento? Bueno, yo el taller me está gustando el tema, es bastante técnico, está sacando cosas de provecho. Pero veo que hay bastante gente, normalmente te hacen llamadas de estas y no ves tanta gente. Y lo que nos queda por ver, nosotros nos centramos más en el tema de decoración, también hacemos algo de reforma. Y las cosas técnicas y los nuevos productos que estamos viendo nos agradan bastante. Habladme, Maribel, Pedro, un poco de vuestra empresa directamente para que la gente o la poca gente que no la conozca la pueda conocer también. Bueno, nosotros nos dedicamos a lo que es la cocina integral, baños, armarios, hacemos todo a medida. Trabajamos con lo que son decoradores, hacemos proyectos completos, trabajamos diferentes marcas de mobiliario. Y en general es lo que extiende, lo que extiende a cara al público. Para el público y trabajamos también con profesionales, tal como arquitectos, diseñadores. Y este tipo de iniciativas supongo que es un modo también de que se cree un foro, un encuentro de distintas personas también, profesionales del sector y el cliente final. Sí, sí. Hombre, sacas cosas de provecho porque luego hablas con gente, ves cómo está el mercado, las tendencias. Y entonces sí, sacas provecho de estos encuentros. Aparte que, bueno, te cultivas bastante en el tema técnico. Y Amalia, es importante también, sobre todo en este momento, la reforma, imagino, ¿no? ¿Qué es lo que más os pedirán? Sí, pues sí. El tema reforma es importante. Y nosotros llevamos en este mundo 15 años. Y lo que pasa es que en este momento, con la situación económica, también nos vemos un poco más mermados en el tema de presupuestos. Todos los cambios nos están afectando un poquillo. Entonces, estos temas de innovaciones, de cosas de cara al futuro, también nos son interesantes.